¡Hola! Seguimos con la parte 2, ¿verdad? De otro house, ¿verdad? Otras cositas que les quería mostrar, ¿verdad? Le hice primero aquel, porque iba primero aquel, pero ahora le voy a hacer otro house, ¿verdad? Y se los voy a subir, ¿verdad? Uno en una semana, pues, y el otro en otra, pues, creo que ya lo van a saber Cuando le suba luego este Así que, vamos a comenzar este house, es de Temu De Walmart De DJ Max Y de Marshall Así que, vamos a comenzar por Temu Espero que les guste, ya saben, suscríbanse Denle a la campanita para cuando le suba video Compartan, escríbanme si quieren cualquier cosita Así que, tómense una tacita de café mientras, porque está haciendo frío Así que, vamos a comenzar Temu Lo primero que yo les voy a estar mostrando Ok, el house de Temu Fueron como Dieciséis dólares, porque no fue mucho No me acuerdo los precios de cada cosa, pero Sí sé Que costaron Esto costó uno algo, nada más Así que, vamos a comenzar primero con esto Y yo les voy a estar enseñando que es esto ¿Verdad? Porque tengo que enseñárselo Para que me entiendan Vamos a sacarlo de la bolsita Esto es para ponérselo al cargador Esto va alrededor del cable del cargador ¿Verdad? Si es Apple Esto va a la cajita Entonces Esto para protegerlo, ¿verdad? Y ponerlo juntito Y esto va en la salida Donde usted conecta Los plugs Si puedo Les voy a estar mostrando una foto por aquí Para que ustedes vean A lo que yo me refiero Y dos plugs Esto tuvo un costo de uno algo Esto se pone en la cajita Del cargador Creo que hay que chequear Porque hay unos que son de Android Otros de Apple Y El que usted escoda Eso es lo primero De Temo Lo segundo Que me vino así medio abiertito Porque me vino una bolsita ¿Verdad? Es esto Phone Stand Rabbit Es así Esto tuvo un costo Creo que fue De dos algo No vale mucho Es así No lo he abierto todavía No lo he probado ni siquiera Es así Ok Vamos a ponerlo aquí Por lo que veo No lo confiaría Para poner la tablet Quizás sí el celular Porque en la página Me salió Como que sí Para el celular Pero no sé Si lo confiaría Como les digo Vamos a ver Estoy montándolo Me lo compré Obvio Porque es rosita Ok Esto va así Aunque se ve fuertecito Lo creía un poquito Más grande Pero me gusta el color Es plástico O sea En persona Esto es blandito Miren como es ¿Ves? Es plástico Un plástico duro Está bonito Pero no es así Bien de buena calidad Pero sí Está bonito Más el color Que rosa Sí vi unos De Hello Kitty Pero estaban Un poquito Más elevados Pero quise probar Con este ¿Verdad? Y así Pensé que era Un poquito Más grande Pero no Es pequeño Así que Tendré un brinquecito Lo que le voy a dar El celular Queda así Lo puede subir Y queda así Solo que Como yo tengo El Plop De La cosita Está aquí Como que No eso mucho Pero sí Queda ahí Miren Lo estoy meneando Ferozmente Lo estoy meneando Ferozmente ¿Ven? Y queda ahí Es bueno Para poner el celular Sí Ok Lo próximo Entemo Esto costó 6 dólares Este es el Sinamorou Sinamorou Está aquí Arribita Volando Deja ver Si lo puedo mover Un poquito Me habla ahí Ahí está Ese Sinamorou El blanco Que usted ve ahí Y Me conseguí Hace Bien bonita Tiene una estrellita Vamos a abrirla Tiene sus manguitas ¿Verdad? Si las quieres Llevar así Me escupa todo Y Tiene esto ¿Verdad? Miren Qué bonito Miren Qué bonito Y la estrellita Y es peludita Esponjocita Por detrás Así Y a mí Me fascinó Porque el colorcito Azulito ¿Verdad? Para combinar Miren Qué bonita Estoy contenta Esta compra 6 dólares A mí me encantó Me encantó Es la primera compra Que hago por tema Y lo último Y lo menos importante De tema Otra carterita De las mismas Pero de Hello Kitty Esta no la había abierto De cerca Si no Lo mismo Las manguitas Tiene Hello Kitty Ahí La clásica Hello Kitty Que es blanca Y roja Y amarilla Se supone Que la naricita Sea amarilla Pero no importa Lasitos blancos Dice Hello Kitty Bien bonito Tiene ahí La muñequita Ahí está La compañera Que siempre sale Con ella Una asita Bien linda El lacito Miren Y ahí abajo Tiene como Un corazoncito Mirenlo ahí Dice Hello Kitty Tiene Hello Kitty Y es lo mismo Tiene aquí Para engancharla ¿Verdad? Para ponerse A la de lado ¿Por qué? Ricitos ¿Por qué? Rojo Y blanco Y azul ¿Verdad? Y amarillo Que son los colores clásicos Ustedes saben que A mí me encanta Hello Kitty Josa Pero Pues yo también Quiero combinar Entonces Yo compré esto Porque en House Anterior Yo le enseñé Una t-shirt blanca Con Hello Kitty Con rojo También le enseñé Una gorrita Que tengo por ahí Que compré Hace tiempo ya ¿Verdad? Con Hello Kitty Pero la conseguí Con el lazo rojo Así que Algún día Pues para combinarme La verdad Y ponérmela Con rojo No se llama Anterroni Y ustedes saben Y Hello Kitty Miren que bonita Por ahí tengo la gorra Por ahí Se la voy a estar enseñando ¿Verdad? Yo les quiero mostrar La gorra Para que ustedes La vean Porque ya se la enseñó Un haul ¿Verdad? Pero mírala aquí No sé si pueda Porque tengo la ¿Verdad? Aquí el bollo Para mírala como Esta nueva cita No la he usado Pero Pues un día Combinármela Con rojo Azul Y blanco ¿Verdad? Ya ustedes saben Hello Kitty ¿Qué es la que es? Así que este es el haul De Demi ¿Verdad? Ahora vamos Para Walmart Pero yo siempre chequeo Porque hay cosas De Hello Kitty Y yo voy Por las cosas De Hello Kitty Y lo único Que encontré ¿Verdad? Esto es ahora En Walmart Lo único Que encontré ¿Verdad? Es esta Hello Kitty Es Como si fuera Una alcancía Pero es para Poner cartitas Pero yo lo quiero Yo lo puedo usar Para cualquier cosita Que yo quiera ponerla Ahí ¿Verdad? Miren como es Esto te ayuda A abrirla Para eso Es esta cintita ¿Verdad? No Sin mucho esfuerzo Se me instala ahí Para que lo sepan ¿Verdad? Perdonen el escándalo Y el ruido Ahí lo vuelvo a poner Y tiene a Hello Kitty Tirando una guiña Con chocolate en la mano Que no lo tengo ahora Pero Tiene ahí Hello Kitty En chocolatito Chocolatito Muffins Paletitas de chocolate Corazoncito Chocolate Por todos lados Y ahí está Una cajita de Hello Kitty De chocolate Y dice Hello Kitty Rosita con brown Es curioso Porque nunca había visto así Pero está bonita Así que la vamos a poner Así que la vamos a poner por acá Lo próximo ¿Verdad? De Walmart Aquí pues puedo poner papelitos Y cosas Una alcancía Una alcancía no ¿Verdad? Es un buzón Perdón Perdón De Hello Kitty No me acuerdo el precio Quizás 3 dólares No me acuerdo muy bien el precio Pero está bien bonita Habían otras cositas más Pero esas se las llevaron Es la misma Hello Kitty ¿Ves? Con chocolate Solo que la Hello Kitty De aquí está disfrazada De osito ¿Verdad? Y está bien bonita Por los dos lados Tiene lo mismo Lo único que está Está mirando para acá Y está mirando Y está bonita Para guardar cositas ¿Verdad? Papelitos Estas sí Para guardar papelitos Y cosas Lo próximo Que esto me lo regalaron ¿Verdad? Estas cositas de Hello Kitty Me las regalaron Porque Las personas saben que A mí me encanta Hello Kitty Pero sé que son de Walmart Esto creo que tuvo un costo De 5 o algo Es esta Hello Kitty Creo que son unas medias De Hello Kitty No las he abierto Así que vamos a abrirla Porque ahora mismo Hace frío Yo tengo media Yo soy bien friolenta ¿Verdad? Así que ya las voy a estar abriendo A mí me encantan las medias Y más que si son de Hello Kitty No sé el color Me imagino que el color No creo que sea rosa Ahora mismo yo tengo media puesta Ese es mi pie Medias puesta ¿Verdad? Es un set Que tengo Para el frío Y estas medias Así que vamos a estar abriendo Porque no sé cómo O sea Para abrirla Por lo que veo Es por abajo Si es por abajo Porque si la abro por aquí Bajo Por la cajita Aunque abrido Voy a tener que botar la cajita Estoy aquí mil años Abriendo esto Voy a tener que abrirla por abajo ¿Ves? Porque por arriba Abrí estos dos Estos dos Aquí y aquí Y aquí no se puede abrir Y aquí rompo la cajita Así que Por abajo ¿Ves el corazón? O por el lado Debo decir Por ahí es que salen Ya lo saben Por el lado Miren así la Hello Kitty De este lado Así que vamos a ver las medias Porque no sé cómo son Por lo que veo Son larguitas Son dos paquetes Dos 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 pares de dos Dos pares de dos Perdonando la redundancia Vamos a sacarla de aquí La primera Es larga Ay que bonita Es negra y blanca Y tiene a Hello Kitty ahí Son las mismas Ok Miren cómo es Deja de poner la mano Tiene Bolita Y tiene a Hello Kitty ahí haciendo Mirenla Esta vez te voy a completar Va con Los cachetes de corazón Y todavía me encanta Esa Hello Kitty Me fascina Me encanta Esta es esta Y esta otra Que es blanca Gris Y negra Dice Be mine Ahora son mías Las medias son mías Ahora Vamos a poner la mano Para ver Miren cómo es Tiene Hello Kitty ahí Asomándose Con los cachetitos rosa Y emocionada Y miren cómo es la media Y sí son largas Están bien bonitas Y ustedes saben Es Hello Kitty Si uno se pone esta media Con unas botitas O algo Se viste de negro Uno con foo Porque Hello Kitty está de negro y rojo ¿Verdad? Y pues Hay que combinar Será Me encantaron Me fascinaron Gracias Lo próximo Vamos a ver Esa es de Walmart Otra cosita de Walmart Es esto Es un set de 6 Valió 2.97 Son Notebook set ¿Verdad? Un set de Libretita Me encanta Porque a mí me gusta apuntar Y pues Literalmente Todos los colores Son Mis favoritos No puedo decir Menos de rojo Porque No puedo decir Eso Porque después Por ahí Me bombardean Como que rojo ¿O no? Como que rojo ¿O no? Así que las vamos A sacar Son seis ¡Qué bonitas! No sabía Que eran de dos colores Dice Hey girl Y Vamos a abrir Esta primera Por dentro Son páginas En blanco ¿Verdad? Para hacer Apuntes O lo que tú quieras No tiene muchas páginas Pero sí Funcionan Para hacer listitas Y cosas ¿Verdad? Sacarte de apuro La otra dice You are my favorite Y esta es Rosa ¿Verdad? Y rojo Y las letras Son en color oro ¿Verdad? Todas son en color oro La próxima Es como la primera Solo que los colores Se turnean ¿Verdad? Arriba y abajo Dice Best baby Best baby La próxima Esta es diferente Ya esta ¿Verdad? A ver Ponérselas así Para que vean los colores Este y esta Son los colores Estuñados Esta dice Girl Pals No sé qué es Rojo Y violeta Lavanda Miren qué bonito El color La próxima Dice Love you So much Esta me encanta Porque esta tiene El violeta Y el rosita Esta es mi favorito Vamos a sacarla por aquí Y la otra Dice BFF Best friend También tiene Rosita y violeta Estas dos La única Diferente Es esta ¿Verdad? Que tiene Bueno en realidad Miren esto Estas son las mismas Estas son las mismas Por los colores Estuñados Lo vimos Lo único Diferente Son estas dos Que una Tiene roja Rojo Y rosita Y la otra Tiene rojo Y violeta Así que Me encantaron ¿Verdad? Para hacer la punta Porque bueno Tiene cosas que hacer Pues Están bonitas Están bonitas ¿Verdad? Están bonitas 2.97 Están bonitas Para Cuando uno tiene Cosas diferentes Que hacer Hacer la punta Hacer cosas Son necesarias ¿Verdad? Ok Ahora vamos Para Wow Ahí hay TJ Maxx Que da de TJ Maxx TJ Maxx Y no sé si Bullington Y Marshall Pero Se los voy a estar Enseñando Un, dos, tres Cositas Este lo voy a dar Para los últimos Ok TJ Maxx En color rosa Si mi gente Ya sé que tengo Unas por ahí Color oro Una grande Y una pequeña Pero estas Son rosadas Son como un rosa Pero no rosa Fucsia No rosa normal Tiene brillito Pero es un rosa Como Este Tirando a violetita De rarito El rosa ¿Verdad? Como un Josamaguente Algo así Mirenla Y tiene el stand Estas tuvieron Costos de $19.99 Ya sé que tienen Las esponjitas Y la Y Palillitos De ¿Verdad? Para Desmaquillar Esa o para Vivo Y ya saben que Tienen la cabecita Aquí Es de la marca Cream Esta tiene un costo De $19.99 Miren que bonita Ya tengo Estas dos Abiertas Aquí ¿Verdad? Yo pues Vamos a ver Cómo las acomodo Ahí ¿Verdad? Porque esta Tiene su propia Base Mirenla Tienen su propia Base Y eso Y estas No las Trago T.J. Max Lo próximo En T.J. Max Ya saben que Por ahí Febrero Ya estamos A ley de nada $4.99 De la marca Magic Press Estas son Shorts Son Cortas Yo me las lleve Porque las que yo Tengo por aquí Y así se las enseñe Mirenlas aquí Tengo estas Y unas de navidad Son Larguitas ¿Ven? ¿Ven la diferencia? No por mucho Pero pues Yo no acostumbro así Pero en una Me las voy a tener Que encasquetar Para probarlas Pero Estas lo único Que no son naturales Pues estas son Son este Como dice Ay Este Como las que yo me puse Que saqué en un video Que son Este Color Carnecita Clarita Pero lo único Que estas En la puntita Tienen colores ¿Ven? Solamente Que hay algunas Que tienen unos Corazoncitos Dice Huck me XOXO I love you Be my Kiss me Tienen esas Cositas escritas Y pues a mí me gustan Los colores Pasteles Solamente Yo lo que quiero Es probarlas ¿Verdad? Las cortitas Pero Estas son las Que se pegan Que tienen Su propia Peguita Tú las presionas Por 10 segundos Si no me equivoco Y ya Y para sacarlas Son fáciles O sea que no es Con pega Como tal Y yo las quiero probar Y estas pues son Cortitas Y vamos a ver Que pasa Porque no acostumbro Usar uñas así Sino que se vean Naturales Y es que me las pongo Como me las puse La otra vez ¿Verdad? También tengo otras Que las saqué en un video No son tan naturales Que hablé de ellas Desde la marca Kiss Pero estas son con pega Pero estas son con pega Y las otras Si son naturales Que yo me las puse Y las saqué en un video Así que 4.99 Y es tan bonitas Si fueran así Y esto aquí Un blanco Que se ve así Natural Como rosadito Como uno Tiene las uñas Sería chévere Yo me llevo Dos o tres paquetes Si tuviera el dinero Me llevo dos o tres paquetes Pero estas fueron Las que conseguí Cortas Y pues yo creo Probe si funciona Entonces para mi Mejor corta Vamos a ver que pasa Luego Eso fue también En TJ Maxx Esto si no me equivoco Fue en Burlington Estoy verdad Enseñándole Cositas que compré ¿Verdad? Ya hace tiempito Porque No le he subido videos ¿Verdad? Y llevo tiempito Que voy poco a poco ¿Verdad? Y esto Si no me equivoco Fue en Burlington Si no fue en Burlington Pues fue en TJ Maxx Eso es todo lo que voy a decir 4.99 Tiene a Hello Kitty Con Milk ¿Verdad? Con su lechita ¿Verdad? Ella es una gatita Tiene franja Rosada Porque la taza Es blanca como tal Franja rosada Y arriba aquí Tiene la vueltita Rosa ¿Verdad? Entonces tiene ahí A Hello Kitty Bien cute Bien cute Usted Toca la tacita Y se siente Bien rica La tacita Tiene ahí A Hello Kitty Las caritas Haciendo cositas Bien cute Mírenla Y con strawberry Y con strawberry Y ustedes saben Me encanta Bueno Seguimos con la taza Si he visto otra Y también he visto con rojo En TJ Maxx Pero pues me traje esta Nada más ¿Verdad? Pero puedo seguir comprando Taza Ya tengo una por ahí Y esa es mi favorita ¿Verdad? Ya saben Esta es una de mis favoritas Clear Y tiene ahí La Hello Kitty Bien bonita Ya se les enseñé También un house black Porque yo les enseño Las cosas Para que ustedes sepan Bueno Esa tacita Está bella 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 4.99 Y lo último Y lo menos importante De este house Esto yo lo compré Hace como un mes O dos atrás Si no me equivoco Esto sí Esto sí Lo veo y me encanta Es de la marca Impression ¿Verdad? De algunas brochas Que tengo por ahí De las Hello Kitty Estas que tengo acá atrás Wow De la marca Impression Dice Kawaii Icon O sea Kawaii es como algo cute Algo bonito Precioso ¿Verdad? Dice Kawaii Icon Bell Jar Gift Set Tiene 6 brochas Vegan QWERTY Free Hypoallergenic Wow Hypoallergenic Está chera Tuvo un costo Creo que fue de 30 dólares Yo vi eso Yo dije No Yo voy a estrechar mi mano Y lo voy a agarrar 30 dólares Yo dije No yo me lo voy a llevar Porque en la página Donde venden esto Que no sé si lo envían Acá a Puerto Rico Estaban más caras Y yo las vi Y yo me las llevé Luego en TJ Maxx Alguien fue ¿Verdad? Y vio otra De las mismas Se las voy a enseñar ahora ¿Verdad? Estoy hablando mucho De las mismas En color negro Pero Yo le dije Que no se preocupe Que está bien Con las que ya tengo Y no se preocupe Ya yo tengo esta Y Les voy a explicar Por qué O sea Estoy moviendo la boca No estoy Admitiendo palabras Por si es que Estoy molestando Oh my god Miren esto Miren esto Les voy a explicar Por qué Les dije Que no se preocupe Porque a mi me encanta rosa Las negras Estaban bonitas Así Bonitas Pero No tenían Lo que tiene Esta arriba Ustedes ven Cada brocha Que tiene La cabecita De Hello Kitty Allá arriba Y el envase El otro El envase Tenía El lacito Si no me equivoco El lacito negro Pero no tenía No sé si tenía Esta figurita Y las brochas Solamente tenían Como la carita De Hello Kitty Así impresa Como con un papel Pero mi gente Estas no Estas tienen La cabecita De Hello Kitty Dios mío Miren eso Esto es para colección Miren esto O sea La tienen pegada En la brocha Son seis Tienen estas seis brochas No Mi gente Esto fue en Marshall Donde único Las vi Porque Como les dije Alguien fue a TJ Maxx Vio que trajeron De estas Pero las que habían Eran negras Con el lacito negro Y las brochas Pues no tenían Las negras No tenían la cabecita Que yo sepa No se las vi Porque me mandaron No se preocupen También con las que tengo Y miren esto No mi gente Esto es otra cosa Hermosa O sea Yo me volví Lo que yo dije No Rosita Son como un rosita Peach Brilloso Que no me está mal el color Y como les digo Tienen las cabecitas De Hello Kitty Ahí impresa Cada brocha Dice Impression En el tubito Dice Hello Kitty Con el lacito Y pues Que puedo decir Atrás también Dice sus cositas Abajo las brochas Son cremitas Bien bonitas Tienen ahí Las Hello Kitty En el envase Con el lacito Pero Miren eso O sea Cada brocha Pues con su cabecita Verdad Que se velaron A ver si Como quieran Miren esto No yo dije No Esto está Hermoso Bello y precioso Y ustedes saben Tengo una colección De brochas De Hello Kitty Porque yo si quería Brochas hace tiempo Y cuando Como les dije En un video anterior Yo vi Una persona En Youtube Que empezó a subir Videitos De cosas allá afuera Yo tuve que correr Y chequear Porque yo Cuando abrieron Tienes más Aquí en Puerto Rico Al principio Yo fui Y trajecitos Y cosas Yo me compré Pero hacía tiempo Yo no iba Porque yo dije Es como Un Marshall ¿Verdad? Un Bullington ¿Verdad? Y la tienda Es media pequeñida Pero cuando yo vi eso Esta, esta, esta Hello Kitty De hace Tres meses atrás Yo corrí Porque también En Marshall Empezaron a traer Cosas de Hello Kitty Tanto Marshall Como TJ Mark Cosas así De Hello Kitty ¿Verdad? Todo de Hello Kitty Y también En Bullington Empezaron a traer Blusitas Y cosas Y empezaron a traer Hasta en Walmart Cosas de Hello Kitty Pues Y ustedes saben Yo ya volví loca O sea Literalmente Esto es para mi colección Eso es para mi colección Esto es para mi colección La esponja Las dos brochas Otras Estos tubitos Son de colección Aunque ya yo Los estoy usando ¿Verdad? Pero por lo menos Estos tres sets Son como de colección Yo No sé si los abra Si los use ¿Verdad? No sé Ahora por lo menos Estos que están aquí Estos dos Que tengo aquí Que también son Limited Edition Mi gente ¿Verdad? Ya yo se los enseñé Limited Edition Miren estas brochas Preciosas Y esta que tengo aquí Pues las negras De este set Aquí así Del que me dijeron Eran así Pero en negro Y yo dije No hay problema Yo uso esta ¿Verdad? Yo puedo usar esta Ahora Ninguna Se parecen ¿Sabes por qué Quiero usar esta? Y no abrirle esta ¿Verdad? Poco a poco Porque En este set Que está aquí Yo bien chismosa Este set Que está aquí ¿Verdad? De esta Hello Kitty Clear ¿Verdad? Que tiene las seis brochas Son estas mismas Estos me los regalaron Para navidad Son estas mismas So Que yo para abrir La muñequita La dejo en las cajas Estas no sé Como son por dentro Yo no sé Ay padre No creo que sean Como estas Con la cabecita Yo no las he abierto Esas cajas Yo no las he abierto Ahora Pero por lo que veo Tienen el mismo Tienen el mismo tono De color La Abajo Esto aquí Como un rose gold Champagne Y el color De las brochas Como que se ve Ahora no sé Si son las mismas Estas dos Si son las mismas Biscochos Porque me encantaron Pero estas Son las mismas Que las que tiene este Este set De la Hello Kitty Clear Que es grandecito So Que yo Cuando vaya a usar ¿Verdad? Pues yo estoy usando Unas brochas Por ahí Vamos a ver Que pasa Pues cuando yo vaya a usar Pues yo pienso Abrir esta Usar esta Primero Ahora también Vienen de estos Impressions Vienen las carteritas Las maletitas Para meter las brochas Las maquillajes Yo en una ocasión Fui a TJ Max Vi Una Mochilita Y tenía así Hello Kitty así No me la pude llevar ¿Verdad? Porque yo iba así Jara vez de vez Cuando me la pude llevar Y después Eso se desaparece A la vez que tú la ves No te la lleves Voy a dejarla el otro día No va a estar Pero si pienso Abrir esta Si Dios permite ¿Verdad? Y si me lo permite Mediante ¿Verdad? Me dé vida ¿Verdad? Pues voy a abrir esta Como ya les dije Estas Son las mismas Que las que están aquí También tengo Las esponjitas Estas Ahora No he visto Porque tampoco he ido Las esponjitas Que les dije Que estaban aquí En este set Que son las caritas De loquitas Y esas no las tengo Si las consigo No valen caras El paquete no vale caras Pero si las consigo Pues a ver si Me las puedo comprar después Bueno Esto es todo Por este house Esto me dejó Lo que hay sin idea ¿Verdad? Yo voy a chequear Tendría que chequear Porque no sé Si son las mismas O sea No se los puedo decir Pero miren El color Y miren Las brochas Yo no sé Voy a chequear En la página A ver si Estas brochas Son las que tienen La cabecita Porque entonces Tendría dos De la colección Y pues no les puedo decir Yo voy a chequear Yo voy a chequear La vez Así que espero Que les haya gustado A mí me encantó Ya ustedes saben Hello Kitty Espero que les haya encantado Así que será Hasta la próxima Bye Besitos Y muchos Corazoncitos Muchos Muchos Ahí está Toma Corazoncitos Para ustedes Ya saben Escríbanme Suscríbanse Denle en la campanita Denle en like Denle en share Compartan ¿Verdad? Y comentenme ¿Verdad? A ver si también Se compraron lo mismo Por ahí O díganme ¿Verdad? Donde hay cositas De Hello Kitty Porque a mí me encanta Saber por ahí Y ustedes saben Bye